Personajes de Siloé, este es un personaje de Siloé, hoy en lunes festivo, 11 de enero de 2021. Estamos poniendo, alimentándose la mona acá. Hoy 11 de noviembre de 2020, día festivo, ya se acabó el toque de queda, que iba hasta las 12 del día. Hoy habrá toque de queda, pero a las 11 de la noche, hasta mañana, martes 12 de enero de 2021. Estamos pues alimentando a la mona de Siloé, que come como loca. Y ahí las otras vaquitas pues, la ternera, alimentándose ahí, de su madre. Y Mario alimentando a las vacas, mandándoles agua. ¡Suscríbete al canal! lucha a la lata hoy es lunes festivo 11 enero 2021 estamos en el embalse del río cañaralero estamos alimentando las vacas mientras tanto los jóvenes siguen jugando juntos